Perpecios días, ¿qué tal? Vamos a trabajar con la aplicación Triscom, es esta que tenemos aquí y con esta cámara de tipo foco o bombillo como la conozcan, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es cómo activar el seguimiento de movimiento en esta cámara Aunque debo de admitir que en mi cámara la verdad es que no funciona nada bien, más bien ni siquiera funciona, funciona muy 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 poquito No sé si sea de efecto de este tipo de cámaras, pero ustedes pueden intentarlo con las suyas, ¿no? Por si de casualidad a lo mejor sus cámaras funcionan mejor, pero esta por lejos es la cámara que peor me ha funcionado el seguimiento de movimiento Y eso que ya de por sí casi no recomiendo, usar esta opción Pero bueno, cualquier duda que lleguen a tener me la dejen en la sección de comentarios y yo con todo gusto les ayudo a resolver sus dudas Solamente traten de que sean lo más claras posibles para que yo les pueda entender Porque si no les entiendo no les puedo ayudar, ¿no? Más que nada por eso Y también si se pueden suscribir al canal o le dejan un like al video se los haré, sería muchísimo Ahora sí, vamos a ello Vamos a abrir la aplicación y aquí estamos Y bueno, aquí está mi cámara configurada, ¿no? Yo la abro y de hecho en los ajustes yo estuve buscando un ratillo Yo para hacer este video me estoy aquí en los ajustes básicos Y no encontré la opción de seguimiento de movimiento Entonces a lo mejor por eso hay personas que llegaron aquí Para activarlo es bastante sencillo, está un poco escondido En la interfaz principal nos vamos a ir a la opción de PTZ Y aquí en pequeño está la opción de seguimiento de movimiento También otra opción que tenemos aquí, bueno déjame ver aquí Es lo de puntos preestablecidos y nosotros podemos asignar varios puntos ya preestablecidos Por ejemplo si yo moví mi cámara, vamos a moverla hasta acá Yo le pico punto establecido y ya se regresa ahí automáticamente la cámara, ¿no? Entonces puedo tener hasta 4 Pero vamos a hacer lo del seguimiento de movimiento Yo lo tengo aquí Y aquí de hecho lo tengo activado Y si yo le pongo la mano enfrente No hace nada, ¿no? De hecho ya me paré varias veces Ah miren ahí como que medio detectó Algo pero Lo hace muy mal, ¿no? Entonces yo también intenté ponerme también como si fuera la cara A ver voy a ponerme Así me sigue Es que estoy muy lejos del micrófono y no les puedo decir nada Pero pues no, ¿eh? No me sigue Entonces como que le cuesta un poquito O más bien mucho Le cuesta lo de Para identificar el movimiento Entonces pues no No he podido usarlo Incluso ya también jugué con la sensibilidad Y nada, ¿no? Y pues ya la última opción que tenemos aquí Es el hora de démon Que como no pude hacer la prueba No sé realmente bien que sea Yo supongo que es que cuando Sigue el movimiento Después de los segundos que están aquí marcados Va a regresar al punto de vigilancia Que yo supongo que ese es el establecer.demon Pero pues no lo he probado Porque mi cámara no sigue Entonces No Le cuesta bastante De hecho no Ya me quedé aquí hace La vez pasada como 5 minutos A ver si Y di de vuelta Si me puse más lejos de la cámara Pero no No pude No sé qué pasa Si es la cámara o si es la aplicación Porque solamente tengo esta cámara Para esta aplicación por el momento Así que bueno Ustedes inténtenlo con su cámara Y ya me dicen Cómo les fue, ¿no? Cualquier duda que llegan a tener Pues ya me la dejen En la sección de comentarios También me cuentan Si les funcionó con su cámara o no Y qué tipo de cámara tienen Si es una de exterior O una de las normalitas Este Pero sí Eso es todo Disculpen no poder ayudarles más Así que Sí Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!